El gobernador regional Nelson Chuy Mejía priorizó grandes obras de represamiento, vías de comunicación, defensa ribereña y servicios básicos, junto con los alcaldes de la provincia de Cajatambo. En la reunión participó el consejero regional por esta provincia, Vicente Rivera Loarte, quien se mostró interesado en hacer realidad la construcción de represas para el sembrado de agua y canalizar el recurso hídrico de las fuentes naturales para atender al sector agrario. Estamos proponiendo proyectos nuevos como el caso de represamientos, a eso me he abocado como consejero de Cajatambo, porque el nuevo presidente que entra en función el 28 de julio ha ofrecido que hay que sembrar agua y en la parte alta efectivamente no está lloviendo y necesita represar varias y como le informaba el gobernador, hay represas que podrían tener costos mínimos, 300 o 400 mil soles, porque contienen vasos naturales y sin embargo hay cantidad de agua que está siendo desperdiciada. Por su parte, los burgomaestres altoandinos de Manás, Gorgor, Copa y Huancapón saludaron la decisión del mandatario regional de trabajar en equipo para hacer realidad los proyectos que anhelan a fin de integrar los pueblos con las carreteras, cuidar los cultivos con la protección de las riberas de los ríos y promover el bienestar general con el acceso domiciliario al agua y desagüe. Esta reunión hace fructífero, porque el gobierno regional quiere trabajar abiertamente con los distritos, somos de la provincia de Cajatambo, de los distritos más pobres y venimos por la segunda vez y creo que estoy contento por que me va a apoyar en mantener mi carretera, el presupuesto participativo que se va a cumplir este año, del año 2015 a 2015 se va a ejecutar. Ya que hemos llegado a la conclusión que el gobierno regional y mi persona y algunas autoridades se han comprometido en lo que es la continuidad de la carretera de Huancapón a Palas, lo cual el gobierno regional nos compromete en apoyarnos con sus maquinarias a partir del 1 de agosto y llegar a la meta que siempre hemos soñado, más que todos los pobladores del distrito de Huancapón. Manás está construyendo una carretera para una represa, es la única laguna de nombre Urupunche y a cambio de eso vamos a ceder un cargo frontal también que tenemos nuevo para poder atender a que eso también atiende a otros distritos. Y ahí me parece bien de una forma concertada hacer un trabajo. Están coordinando y van a hacer truecas, en algunos casos hay una maquinaria del distrito que no se necesita, va a pasar a otro distrito que sí lo necesita esa máquina para el mantenimiento y el gobierno regional está dando la máquina grande que es más costosa para beneficiar justamente a este distrito en caso concreto de Manás.